¡Uy! ¡Ya te chocaron! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡No le regularon la velocidad! ¡No le regularon la velocidad! ¡Ya fue! ¡Ya fue Randy! ¡Uuuuh! ¡Déjense! ¡No! 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 ¡Para ganar! ¡Tiene que tocarlo! ¡Tiene que tocarlo! ¡Bien! ¡Pasa tu spot! ¡A ver! ¡Pano negro! ¿Quién es Tochley contra Gabonito? ¡Yo Tochley! ¡Gabonito! ¡Ya la sabe! ¡Ya las conoces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la página de Youtube de Copey! ¡A la página de Youtube de Copey! ¿Cuál? ¡Acá atrás de la marca! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tregas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Qué pasó, señorita! ¡Es la base! ¡Es la base! ¡No se va a cerrar! ¡Venga! ¡Es la base! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 Gracias.